Me llamaba mala sombra por su cara de atajón Cortada la nariz por una cicatriz y la agua más oscura que inventó Capaz con la navaja de hacerse un monedero Con tu piel sabe amargo entero del barrio chino Desde que escapó de Carabanchel es mejor No provocar mala sombra por su acidad Quítate de su camino, no hay de las flores a tu puñera Todos me reconocieron cuando apareció en el bar Se quitó el sombrero y dijo camarero por un duble largo de coñac Busco aquella bailarina que bordaba el estrictismo Amor eterno me juró en invierno lo habrás visto por aquí Es mejor no provocar mala sombra por su acidad Quítate de su camino, no lleves flores a tu puñera Quítate de su camino, no lleves flores a tu puñera La cuarta noche la encontró del brazo de un mato Hola, ¿cómo estás? Y antes de acabar la frase empezaba a disparar Cuando la tercera bala hizo carabolar en su sien Recuerdo que hacía seis meses y un día que no besaba una mujer Es mejor no provocar mala sombra por su acidad Quítate de su camino, no lleves flores a tu puñera Quítate de su camino, no lleves flores a tu puñera Y nunca tiendes al destino Qué mala sombra puede Puede regresar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias!